A un clic del Mintic, así fue como se denominó la rendición de cuentas 2020, en la que la ministra de las TIC, junto a la secretaria general y los viceministros de conectividad y transformación digital, presentaron a los colombianos el balance de una gestión pensada para el bienestar de todos. Este ministerio va en más de 86% de ejecución hasta la fecha del día de hoy y por eso nuestra meta es poder llegar a ese 100% para que todos los colombianos estén conectados con sentido en las regiones más apartadas, en los lugares donde nos necesita el ciudadano. Un trabajo que está generando equidad, enfocando los recursos en quienes más lo necesitan e implementando acciones para que todos tengamos el mismo acceso a la tecnología. Con programas de formación para todos los sectores de la población, fortaleciendo las empresas y los emprendedores. Diseñando políticas que han protegido la economía del país y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un balance positivo, gracias a un equipo comprometido que trabaja 24-7 por construir un mejor futuro para Colombia. Somos un ministerio incluyente, un ministerio decidido a trabajar en equipo por todos los colombianos. Recuerden que el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones es equidad, es emprendimiento y es legalidad.